¿Cómo surgió el ir de coach de David Usandizaba? Todo empezó porque David estaba buscando una persona que haga de entrenador. Propusimos aquí una pequeña concentración en Elche. Le conocía como persona, pero no tanto como atleta. También encajamos guay y entonces no hubo duda en que íbamos a ir juntos. No un escenario espectacular como nos tenían acostumbrados a los games. Los escenarios estaban demasiado juntos unos de otros. Si te tocaba un unrap, estuvieses perdido como espectador. No había referencia, no se adelantaba un tótem, no había una marca clara de por dónde va cada atleta. A mí me faltó chispa. Estaba allí en una competición que me parecía como de barrio, entre comillas. Pero el esquí fue el que más me enamoró. Corrí Copas del Mundo, he sido campeón de España. Llegó un momento en el que sí quería continuar por ese deporte o con mi vida. Cuando llegué allí, hablé con Ismael Montalbán. Me sentaba unos cuantos, entre ellos Brian Hernández. Bueno, me hicimos buenas amigas. Salió la idea de hacer un equipo para los games. ¡Pum! Y de repente, me hace la rodilla. ¡Pah! Pinchazo tremendo. Yo a tiempo pasado veo que la vida me paró. Los traumatólogos no lo entendían. Me sacaba el líquido y volvía a llenarse. Y había como una dificultad de identidad de Diego Sin Deporte. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de M4U Cast. Hoy estamos con Diego Jiménez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Capítulo 10. Y bueno, hoy estamos aquí con Diego porque vamos a comentar varias cosas. Vamos a hablar un poquito de Diego como atleta máster, como nos conocimos el año pasado. Y enlazando un poco eso, ¿no? El atleta máster. Este año te ha surgido una oportunidad que ahora me comentarás. Que has estado en los CrossFit Games. Este año estaba dividido el evento en los CrossFit Games Master. Y bueno, me escribiste. Oye Luis, he estado aquí y me gustaría comentar un poquito mi experiencia. Y venimos a eso, ¿no? Lo primero, un poquito de actualidad y hablar un poco sobre eso. Lo primero que te quería preguntar es cómo surgió el ir de coach de David Usandizaba. Cuéntame. Pues, bueno, primero muchas gracias por recogerme aquí en M4U. Todo empezó porque David estaba buscando nutricionista y se puso en contacto con Jess Moya de Alphaya Nutrition. Yo trabajo para la empresa y aparte de la nutrición, pues quería también alguien que le hiciese ese acompañamiento. Fue una propuesta puntual. No es para que fuese su entrenador a larga distancia, sino para que le acompañase, le diese soporte allí en los games. Él habla inglés, pero no a lo mejor de una manera tan fluida como para que se te escape algo en un briefing o algo así. Y entonces también, pues, resolverle dudas, plantear calentamiento, estrategias, lo que sea. Vaya, una persona que haga de entrenador durante los games. Y claro, Jess, por supuesto sabe, pero teniendo una figura de entrenador dentro del equipo, pues me propuso a mí. Tuvimos una primera entrevista, pues para conocernos un poquito y demás. Ya nos conocíamos. Yo lo conozco a David desde... La primera vez que lo vi fue en Atenas Throughdown en 2017. Bueno, él tiene un background increíble, ¿no? Ha ido un montón de veces a Games, ¿no? Ha sido bandera español por toda España, subiendo al podio. O sea, tiene una trayectoria desde máster porque él ya empezó tarde. O sea, si él ha competido en máster 55 y lleva 10 años, que es una cosa bastante grande, ya empezó con 45, que es máster todo el rato. Pero dentro de los máster es conocido internacionalmente y allí ya lo demostró que le saludaba mucha, mucha gente. Entonces, nada, nos caímos bien de primera. De hecho, eso ya nos conocíamos. Y nada, empezamos una semana, 10 días antes de irnos. Ya propusimos aquí una pequeña concentración en Elche para conocernos, plantear words de competición, algo más específico, algunas estrategias. También yo conocerle, porque le conocía como persona, pero no tanto como atleta. Y guay, tanto amistosamente como de coach atleta, también encajamos guay. Y entonces no hubo duda en que íbamos a ir juntos. En este caso, era el primer año que se separaban los eventos. Hasta ahora, para la gente que no tenga feedback, los CrossFit Games de máster habían sido en la misma ubicación y el mismo evento que los CrossFit Games élite, en este caso. ¿Y qué fue, en este caso, lo primero que tú viviste? Porque tú eres un atleta que ha estado en competiciones muy grandes también, tanto en élite como en este año. O sea, en este caso también me acuerdo cuando intentaste ir a Games también en máster 35. Te quedaste ahí, ¿a cuánto te quedaste? A cinco puestos. A cinco puestos te quedaste muy poquito. Sí, entraban 10, quedé 15, aunque luego hubo alguna baja, pero bueno, sí, 15. Cuando los eventos eran unificados, solo entraban 10, porque a teoría ahora han hecho un evento aparte, entraban 30, ¿no? Que este año, por eso hemos visto una presencia, que luego hablaremos también, de muchísimo español, ¿no? Había un montonazo de españoles. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿qué fue lo primero que viviste cuando llegaste al evento? A ver, lo primero, el escenario me parece un poco corto, corto por decirlo de alguna manera. Me pareció una competición muy bien organizada, espaciosa, pero no un escenario espectacular, como nos tenían acostumbrados a los Games. Creo que el hecho de separarlo, por un lado, ha favorecido la clasificación de más atletas, ¿vale? En algunas categorías había 40, sobre todo en 35-45, creo que llegaban hasta 40, y el resto hasta 30, 30 personas. Con lo cual, abría el abanico a muchas más personas, con lo cual había mucho más atletas. Pero, el escenario fue un pabellón, muy bien climatizado, porque fuera hacía un calor que flipa, humedad y calor. ¿En qué ubicación era exactamente? Estábamos en Alabama. ¿En Alabama? En Alabama, en un... era, pues, como una... no una sala, era como un teatro gigantesco, con varias plantas, pues, en la zona de abajo. La parte de arriba tenía el check-in, tenía... Sí, porque no era... yo... bueno, vi muy poquito, pero vi algo del streaming. La verdad, el streaming dejó muchísimo que desear. El streaming era una única pista. O sea, mientras estaba... trabajaban con tres piezas a la vez, ¿vale? Tres escenarios a la vez, pero los escenarios estaban demasiado juntos unos de otros, demasiado dentro de que un pabellón era gigante y había hasta 10 calles, y 10 calles enfrentadas, o sea, podían participar 20 atletas a la vez. Con lo cual, sí que era grande, pero no te permitía, pues, típico de, hace unas cuantas repeticiones, adelantas la barra, o adelantas el material, o pasas al siguiente material, porque el tope, imagínate que eran como 14 metros de largo, pues, en 14 metros tenía que venir uno de frente y tú ir también, o sea, tenías 7 metros de pista. O sea, eran 10 calles y enfrentadas otras 10. Sí, enfrentadas otras 10. Entonces, hacía que el escenario, realmente, del atleta fuese bastante corto. Eran 7 metros, por los 3 metros, a lo mejor, que puedes tener de ancho para ti, y eso hacía que, si te tocaba un unrap, estuvieses perdido, como espectador. No había una referencia clara en ningún momento. No había, no se adelantaba un tótem, no había una marca clara de por dónde va cada atleta, entonces, hacía que se perdiese un poco. También en el streaming tampoco había un conteo de reps, ni mucho menos, entonces, era inviable verlo. La típica cámara estática en una esquina, con lo cual, algunos se veían, otros no se veían. Sí que había cámaras por dentro del escenario, pero, como todos sabemos, pues, van siguiendo, sobre todo los que van en cabeza, que lo van diciendo por megafonía y, entonces, pues, el cámara le puede seguir. Pero, al estar los escenarios también tan cerca, si una serie salía a la vez que otra, los speakers se estaban solapando un poco. O sea, a ver, si estabas pegado, pegado. Y los 10 que estaban compitiendo enfrentados a los otros 10, sí que eran de la misma categoría, ¿no? Sí, sí, eso sí, eso sí, se respetaba las categorías. Como te digo, si había, a lo mejor, 30 en una categoría, pues, salían 10-10 o 15-15, ¿vale? Dependiendo un poco del web que había. Pero, solo hubo un web fuera. A mí me extrañó que, teniendo un estadio de fútbol americano, justo al lado, al lado, a la cuadra, como dicen ellos, cuadra siguiente. O sea, cruzar la calle y un pedazo de estadio enorme, que podían, no sé, hacer algo. Aunque sea unos sprints. Sí, como el Farrington Field que vimos en los CrossFit Games. Como hicieron en los Games, algo. No sé, algo un poco más espectacular que salir de allí. Y, al final, son los Games. Los atletas van a sufrir también. O sea, si hacía calor fuera, porque uno de los web tenían que salir del pabellón y correr, pero poca distancia, luego decían que no lo pasaron tan mal. Entonces, un evento algo más espectacular. A mí me faltó chispa de decir, un espectáculo. Estaba allí en una competición que me parecía como de barrio, entre comillas, muy bien organizada en cuanto a horario. Había mucha seguridad. Se notaba que lo que había pasado semana antes... Recientemente. Pues, tomaron medidas en ello. De hecho, también al principio se habló del tema. Hicimos un minuto de silencio. O sea, le guardaron honor a Lázaro. Y repercutió en que hubiera buena seguridad. Pero me faltó mucha chispa en los Games. O sea, yo volví diciendo, si estos son los Games de máster, a mí no me hace falta venir. Así te lo digo. Y mira que he luchado por ello. Pero si esa es la nueva tendencia del máster, no me gusta. Y por eso, yo probé un año máster. Mi año de 35 hice una trayectoria máster. Y al año siguiente me volví a élite. Aunque quedase peor. O aunque no ganase. O sea, yo no estoy aquí por dinero. Ni me voy a hacer rico por dinero. Pero entiendo que es normal. En ningún otro deporte te hacen una competición para máster y es espectacular. Se hace como, bueno, para pasarla bien. Porque se entiende que cuando vas cumpliendo años tu rendimiento va bajando. Pero a mí me sigue gustando el espectáculo y voy teniendo ciertas habilidades que no quiero que se queden en el olvido. Entonces, por eso me volví a élite. Y no me gustó. Me recordó un poco a la tendencia en España y en cualquier otro país lo que hicieron en los másteres de este año. A ver, yo lo primero, la primera impresión, viéndolo desde aquí, era que no era un estadio como lo que se había vivido los anteriores años. Tanto en Madison como en este año podemos vivir en Fort Worth. O sea, que era como lo que tú dices, ¿no? Como un teatro, ¿no? O un pabellón como muy grande, pero claro, al final esa primera sensación de ver cuatro vallas, diez calles y un stream al final que no está para nada en condiciones. Claro, eso al final te hace perder mucho. Sí, que no había espacio. Te hace perder una magia de decir, hostia, si esto es lo máximo a lo que pueda aspirar. Y al final con todos los esfuerzos que tiene que hacer un atleta máster, que en este caso nosotros que tenemos una marca lo sabemos bien, o sea, porque nos escriben muchos y nosotros pues al final no podemos ayudar a prácticamente nadie porque bueno, ya tenemos a nuestros atletas, tenemos a nuestro equipo, o sea, estamos creciendo, pero los atletas máster al final tienen que dedicar muchísimo esfuerzo económico, ganas, tiempo para poder llegar ahí, ¿no? Al final Estados Unidos, un vuelo caro, muchísimas horas, tú me lo decías también hablando contigo que es carísimo Estados Unidos. Entonces pues creo que esa es un poquito la sensación que yo vi sin ser máster ni nada, pero ya desde fuera, ¿no? Es decir, o sea, si esto es lo máximo, a lo mejor si tú eres un atleta máster se te quitan un poquito las ganas de preparártelo, ¿no? Por todo lo que ello conlleva. Bueno, que quería preguntarte también, si esa sensación que tú tuviste sin haber competido, ¿no? Que en este caso pues tú no competiste, tú fuiste de acompañante, si pudiste hablar con compañeros atletas españoles, ¿no? Pues no sé, como Blas o Elia o algunos atletas que estuvieron allí contigo. Y bueno, ¿qué opinión tenían ellos que sí que lo vivieron un poco desde dentro? ¿Cómo fue el desarrollo de la competición? Y más allá de esto, ¿no? De esta puesta en escena, ¿cómo lo vivieron ellos? A ver, pude hablar con bastantes, por suerte hubo bastantes másteres, lo cual es buena señal de que el nivel en España sigue ahí fuerte. Separando un poco las partes personales de cada uno, de me va mal tal WOD o lo que sea, ¿no? Como haciendo un poco de resumen, todos comparten un poco esa postura. Es decir, pues no es tan espectacular como a lo mejor uno se imaginaba, pero la parte de atleta, de batirte con otra persona, da igual donde sea. O sea, te basta un metro cuadrado para batirte con un atleta. Y si sabes que ha estado los games, por ejemplo, gente de más 35, que recientemente había estado los games, o que han clasificado, o Bronislau, Mora. Estaba Wilmora también, son súper atletas. Aunque está en más de 45 ya y clasifica games. Entonces, el nivel había en la competición, como para que se hicieran cosas más gordas. Entonces, los atletas lo vivieron como atleta, de una manera yo creo que muy gratificante, de poder medirte a gente élite y gente buena. Luego, como atleta disfrutón de la competición, la tónica fue esa. O sea, todos coincidimos en que se había quedado demasiado apagado o pequeño la cosa. Sí, a ver, yo entiendo también que muchos de estos atletas, al final no sé si fueron, ¿cuántos atletas fueron igual? 15, ¿no? Atletas españoles, o fueron una barbaridad atletas. Sí, bastante. 9. 9, sí. Vale. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchos seguramente llevarán años preparándose para esta oportunidad, que seguramente otros años, como te pasó a ti, se han quedado a las puertas, ¿no? Y este año han visto la opción de, hostia, por fin me clasifico y llego allí y me encuentro con este evento. Además también, pues el tema de la ropa, ¿no? Hostia, me han dado poca ropa, me tengo que poner yo mi ropa. Los veteranos, veteranos quiero decir, los que repetían game, porque estaba Elia Navarro, que había ido a game, Paco Bravo, que también había estado en game, de antes, claro. O sea, fueron cuando se juntaban con los élites y compartían escenarios. Gerard también, Usandizada también estuvo, entonces ellos sí que decían, pues este año es que hay menos ropa, no puedes estar con los atletas élite, aunque luego nos dijeron que te enviaban email previamente como diciendo, no puedes molestarles cuando estén ellos concentrados y eso, pero bueno, es que de cajón, ¿no? Si tú ves un atleta que está ahí tranquilo y concentrado y tú como propio atleta empatizas con esa persona. Totalmente. Dicen, no voy a darle ahora por saquillo, pero que sí que lo tenían controlado. Entonces ellos, que capaz con todos tengo buen trato, me dijeron que ahí había un poco pecado, que habían notado un poco el recorte, por decirlo de alguna manera, pero se supone que si ahora hay más atleta, hay más ingreso también. Yo es otra cosa que quería tocar, ¿no? Es decir, ¿qué opinión te merece y qué opinión tienen este tipo de atletas? Y por qué crees que CrossFit ha tomado esta decisión, ¿no? De separar ambos, o sea, de quitar del evento main, el main event, la parte de master. Porque al final dices, sí, puede ser un recorte, pero tienes que hacer otro evento con todo lo que eso conlleva, ¿no? De decir, a lo mejor puedo utilizar a los jueces que tengo, la estructura que tengo, etcétera, y al final he pasado de 10 a 30, o sea, habrá también más gasto, ¿no? Entonces, no sé qué decirte, ¿eh? ¿Por qué crees? Bueno, principalmente creo que ha sido un motivo económico, porque lo vienen demostrando durante muchos años. Entonces, el hecho de aumentar las plazas y tener otras inscripciones, no, si eran 10 y pasan a 40, tienen el cuádruple en algunas categorías de ingresos. Los jueces y voluntarios, hasta donde yo sé, no cobran. Entonces, eso te lo ahorras. Por otro lado, si luego generas algún tipo de colaboración, contrato o algo con el pabellón, que creo que se va a hacer dos años, al menos, en Alabama, el tema de los másteres, y puede economizar de ahí de alguna manera, tampoco hay, es un único pabellón, tres estructuras, uno no tenía estructura, solo tenía suelo, con lo cual, es que con el material de una competición, ya te digo, al uso aquí en España, o sea, tenemos el Wodacelona, aquí súper reciente. Estuve viendo el streaming, estuve viendo el escenario con los drones y todo, y dije, pues, eso está mucho mejor montado que donde yo he estado. Sí, la verdad, nosotros estuvimos allí también, en Wodacelona, y, bueno, que si no lo habéis visto, importante, tenéis el vídeo de Brian, os lo vamos a dejar por aquí. Y la verdad que el escenario central era un escenario guapísimo. Luego sí que es verdad que el escenario lateral, había dos escenarios más laterales, bueno, pues uno era de suelo, pero lo que es el escenario central, que es al final lo que te da ese, hostia, estoy compitiendo en un estadio, estaba muy guapo, porque tenía sus gradas, con sus asientos, por la noche metían luces, o sea, luego el streaming estaba guapísimo también, o sea, muy buena producción. Entonces, creo que ese tipo de cosas, incluso comparándolo un poco con también la otra categoría, ¿no? La de Teens, que no sé si fue una semana antes o una semana después, más o menos. ¿Coincidieron? Coincidieron, es verdad, era el mismo fin de semana. Justo, es verdad, sí, porque yo me acuerdo de abrir los dos streamings y ver la calidad del streaming de Teens, y dije, coño, pues voy a ver a Pau y voy a ver a María Granizo, voy a echar un ojo aquí, ¿por qué? Porque está mejor producido, está mejor, simplemente porque me estoy enterando un poco de cómo va el evento, ¿no? Entonces, simplemente con eso, aunque luego hablando con Chete también me dijo que, bueno, que era como una competición que faltaba mucha chispa también, ¿no? Pero simplemente con el estadio y con la producción del evento ya llamaba más la atención. Ya se hizo más vistoso. Totalmente. Entonces, bueno, ya para cerrar un poquito este bloque, me gustaría también saber un poco qué tal fue el desempeño de tu atleta, cómo fue David, y bueno, y de los atletas españoles, pues si quieres comentar algo también. David llegó, no, en su mejor pico de forma, había estado arrastrando ciertas molestias y sabía que llegaba no al top. Los walk donde se podía desempeñar guay, la verdad es que lo hizo bien, ¿vale? Él siempre se estuvo moviendo de mitad de tabla un poquito hacia arriba, ¿no? Tuvo buenos resultados en esa parte, se le atrancó el de los clean, el de clean pesado, por estas molestias y demás, pues, ¿qué pasa? Que si no lo levantaban no podías continuar el walk. Entonces ahí, pues, psicológicamente le arrastró o le pasó un poquito de factura de cara a los últimos eventos, pero bueno, muy contento, más o menos donde él esperaba estar de posición y sobre todo sacando un balance positivo de dónde está el esfuerzo que ha supuesto llegar hasta ahí y eso, y nos lo pasamos muy bien. La verdad es que era un tío encantador, no lo conocía personalmente como eso, como decía, y me ha caído súper bien. No, a ver, es brutal, o sea, principalmente lo que es brutal es que el tío a la edad que tiene, que ahora tendrá, ¿qué? 57. 57, o sea, es increíble que el tío siga al pie del cañón, ¿no? Y haciendo muscle up, y haciendo clean, o sea. Me sorprendió, tío, o sea, yo decía, yo dentro de 20 años. Claro, es una locura. Hacer todo eso, no lo sé. Es una barbaridad. No lo sé. Y dicen, bueno, no llegaba en su mejor momento de forma, tenía molestias, 57 años. Ya, 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 ya. Y llevo entrenando toda la vida, o sea, es normal, ¿no? Entonces, bueno, para mí, mi enhorabuena por seguir ahí al pie del cañón, o sea, es un animal y todos los que compiten en ese tipo de categorías también, porque dicen, bueno, 35, sí, o sea, al final son élite, un poquito más mayores, que han estirado un poco la carrera deportiva. Al final, ahora creo que con todos los avances que hay a nivel también, pues programación, a nivel calidad de recuperación, a nivel, puedes estirar un poco la carrera deportiva, incluso yo cuando te conocí el año pasado, que ahora tocaremos un poco también, pues, tu carrera y un poco, pues, cómo nos conocimos nosotros, tú estabas rendiendo un nivel muy bueno en élite. O sea, hay muchos atletas que incluso siendo un poquito más mayores compiten muy bien en una categoría reina, ¿no? Al final incluso hay muchas adaptaciones del CrossFit, que como tocas fuerza, tocas resistencia cardiovascular, etcétera, hay muchas que son acumulativas, incluso a lo mejor estás mejor con 35 que cuando estabas con 28. Claro. Entonces, bueno, ya para cerrar este bloque, la experiencia global, ¿no?, como te lo pasaste en Estados Unidos. Muy bien, a ver, la verdad es que muy bien. En Alabama, en concreto, me decepcionó lo que es la ciudad porque no había gente por la calle. O sea, la gente no pasea, no es la tendencia de, oye, vamos a darnos un paseo. Como aquí en España no suelen caminar por la calle, íbamos en el Uber de camino a una cafetería, que vimos que estaba abierta. La vimos por el Google Map, que estaba abierta la cafetería. Y llegamos allí y desde fuera parecía que estaba cerrado, porque los cristales están como tan tintados que, o sea, me dio un poco de lástima. Sí, 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 sí. Entiendo que el ambiente, bueno, se fomenta, se publicita mucho la ciudad por todo el tema que ha habido de la opresión con el racismo y demás. En Alabama. En Alabama. Y había muchos monumentos, muchos parques, fuimos a un teatro, justo estaba cerrado, pero bueno, ya se veía por fuera estatuas de la opresión que hubo y eso me impactó bastante. O sea, muy guay, pero claro, te metes la piel de cómo lo tuvieron que pasar aquellas personas y nos mola. Pero guay. Y luego, a la vuelta, como teníamos que hacer escala en Miami, pues aprovechamos cuatro diitas y eso ya es otro rollo. Ahí sí la gente paseaba por la calle. Miami Beach, chulísimo. Yo había estado en Guadapeluzas, así que me volví ahí a la zona cercana de donde se hacían los eventos y tal. En Wynwood, que es lo de las pintadas, el barrio ese de las pintadas, chulísimo. Lo visité la vez que fui, pero súper rápido y ahora estuve paseando, echándole fotos a millones de grafitis y me quedé sin batería ya, nervioso. Vamos a ir a algún sitio a enganchar, quiero seguir sacando fotos. Y muy guay, la Little Habana, que no había estado tampoco. Y eso lo disfruté a nivel turístico más. O sea, como que dos bloques, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis al final? Al final diez días. Bueno, como nosotros, prácticamente. Sí. Para un poco de… O sea, un poquito de eso es lo que estás diciendo, ¿no? El bloque de crossfit, de curro, de centrado y luego, pues, un poquito más… Me quedé con ganas de ver un espectáculo deportivo, rollo fútbol americano o algo así, o NBA, pero es que no había, estábamos fuera de off-season total. Miré de béisbol, pero me dijeron, bah, es muy aburrido, la gente va allí a emborracharse. Sí. Y de hecho, cuando miré las entradas, ponían packs de dos perritos calientes más dos cervezas y la entrada valía cinco dólares y todo lo otro veinte o treinta, ¿sabes? Claro, es que claro, se ve que ese tipo de partidos es un partido larguísimo, ¿no? Sí, me imagino. O sea, yo lo que me impactó, la verdad, supongo que en Alabama sería un poco también del estilo, es el choque cultural que hay con eso, ¿no? Nosotros al final somos, bueno, pues somos personas sociales, o sea, nos gusta pasear, nos gusta andar por la calle y ahí es el enfoque que tienen de consumismo y de, yo estoy seguro que cien por cien en Texas hacía más calor que en Alabama, en Alabama haría calor, pero en Texas era una locura, o sea, no se podía estar en la calle, o sea, tú solo podías estar debajo de un aire acondicionado, en la calle no podías estar. Entonces, claro, eso hacía que el, la persona que andara por la calle. Es que no se aguanta. No, no, y que principalmente las únicas personas que andaban por la calle eran homeless, que sí que es verdad que hay muchos, ahí había bastantes. Estoy hablando con Calum, me dijo que en Los Ángeles era una verdadera pasada, o sea, en Los Ángeles estamos hablando de campamentos, o sea, tiendas de campaña por el medio de la calle de homeless. Allí, bueno, pues veías cada X tiempo en alguna zona, pues este tipo de, este tipo de gente que al final creo que casi todos eran, pues, gente de yonkis, de fentanilo y demás, porque los veías hablando solos por la calle, o sea. Sí, espectacular. Entonces, bueno, ese tipo de cosas al principio te chocan porque, porque tú aquí no ves o no lo ves. La realidad es que para nada son peligrosos, porque tú ahora, yo te lo puedo decir y puedes decir, o sea, qué miedo, tal. Realmente no son peligrosos porque esa gente, pues, se está hablando sola por la calle. Y luego otra cosa que me chocó mucho también, que yo pensaba, digo, no vi armas. Por ejemplo, yo armas no vi. Prácticamente estaba en Texas y yo prácticamente no vi ninguna arma, ni nadie por la calle con un arma. Pero, ya te digo, nosotros la experiencia estuvo, fue una experiencia guay y sobre todo el choque cultural brutal. O sea, todo el mundo ha andado por la calle con un, con un esto, con un, lo típico. Un bote gigante de refresco o algo. Un bote gigante de refresco. Sí, sí, o sea, cantidad de obesidad que vi en Alabama. Bueno, en el aeropuerto, sobre todo en Alabama. En Miami ya la gente se cuidaba un poco más. Es que Miami al final es mucho más latino, mucho más, no diría europeo, pero es más latino. Una pasada la obesidad, tío. Me impactó, de verdad. O sea, muchísimas más personas vi con obesidad que no. Yo la persona más, con más obesidad que he visto, de momento fue allí. O sea, que fue una locura, además, porque allí hay una cultura también de gasolineras. Tío, hay unas gasolineras que son, o sea, tú te puedes quedar ahí todo el puto día. Son gasolineras con comida preparada perfecta para llevar, tienda de ropa, o sea, una locura. Y en todos los lados siempre tienes la típica máquina de barra libre, ¿no? Brutal. Sí, sí. Brutal. Bueno, pues nada, quien no haya estado en Estados Unidos, que vaya, porque es una experiencia que hay que vivir. Sí, experiencia cultural gorda. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar al segundo bloque del podcast, que es un poco, pues, hablar un poco de ti, ¿no? Al final es una atleta de la marca, que nosotros nos conocimos cuando estabas en Tupic, ¿no? Podríamos decir. Sí. Porque en este caso, bueno, si quieres contar tú cómo nos conocimos, cuéntame un poquito de esa experiencia de, no sé, escribiste tú. Fue justo antes del French. Justo antes del French Throwdown. Bueno, pues creo que fue porque vi a Marc Carmona y a Chete. Máquinas. Fueron los primeros pioneros, ¿no? O no. Bueno, Marc, mira, Marc, te voy a decir mi experiencia con Marc. Marc fue, estamos hablando de, seguramente con Xavi Marco de la mano, primer y segundo atleta de la marca, patrocinado casi, porque nosotros, de las primeras chicas con las que colaboramos fue Valentina, y justo competían en una que competí con ella, Albert Roca, Xavi Marco y Marc Carmona. Entonces fue como, fue mi primer evento y fue como, chavales, venid aquí, os voy a dar ropa. Y a partir de ahí, pues surgió esa relación. Y luego Chete fue a raíz de Xavi, porque son muy amigos, son 27fit, luego este año han ido en equipo, y fue a raíz de Xavi. A raíz de Xavi, tío, escríbele a Luis que te va a caer de puta madre, tal, y a partir de ahí, pues nos conocimos también. Chete, la verdad, un tío increíble también. Y fue a raíz de ellos. Sí. O sea, uno por el otro, pero sí, como tú dices, de los primeros atletas. Los primeros, pues no sé, los vi, y de esto que te entra por el ojo, ¿no? Supongo que hay gente que ven ahí y le gusta, hay gente que ve Rivo que le gusta, pues yo lo vi y dije, me gusta esta marca. Yo no pensé en ningún momento lo de Miao, ni Miao, ni nada. Yo vi rápidamente M4U, ¿qué significa esto? Ah, movement for you. Y como hemos charlado alguna vez, es como que yo estoy muy pro movimiento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Total. También ha coincidido en la lesión y todo eso, y siempre he estado a favor de que para recuperarte tienes que moverte, antisedentarismo, o sea, es como una cultura… Me gustó, yo qué sé, no vestía ninguna marca, y de repente pues iba al French, en élite, y dije, oye, chicos, pues no sé, me apetece que colaboremos de alguna manera y tal, y eso fueron nuestros primeros contactos. Que, bueno, lo primero es decirte que hay dos tipos de personas, está la persona que cuando ve el logo dice Miao, que digo, de Miao cinco estrellas, o sea… Exacto, exacto. Y luego está la persona que de verdad dice, vale, es un 4, es M4U, vale, M4U es movement for you, vale, fenomenal. Pero es un poco como la imagen esa de la Rebeca, esta que la ves, o blanca y dorada, o azul y negra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues es un poco igual, ¿sabes? Tú cuando ves el logo siempre hay dos tipos de personas, ¿no? Pero, y cuando lo hicisteis, ¿pensasteis que iba a poder causar confusión o algo así? Mira, yo la verdad es que mis… Porque si no, es un pelotazo. Quiero decir, que a la gente también le suene porque es Miao o Miao, es la hostia, porque te hace recordar… Total, o sea, mira, yo he escuchado de todo. Yo he escuchado Miao cuatro, o sea, yo he escuchado de todo, ¿no? Porque, bueno, nosotros también, muchísima gente no lo sabe, pero nosotros tenemos un modelo de centros de entrenamiento, M4U Training Center, que en este caso ahora ya tenemos tres, tenemos uno situado aquí en la localidad que estamos, en Muchamel, otro está en Benalúa, en Alicante, y otro está en Novelda, y en este caso, pues, tenemos muchos clientes, nuestro modelo de servicio es un modelo de salud, grupos reducidos, entrenamiento personal, entrenamientos más enfocados a la salud, y tenemos mucha gente más mayor, ¿no? Entonces, pues, es muy gracioso muchas veces cuando ves el logo, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión? Y yo cuando lo creé, la verdad, me flipó el estudio de diseño que me lo hizo, encajó perfectamente a la perfección, porque mis inspiraciones y mis motivaciones de crear una marca siempre ha sido la creación de comunidad y la ropa deportiva, y mis dos principales inspiraciones eran Nike y Gymshark, ¿no? Entonces, M4U, que es ese acrónimo que yo le puse a Movement4U, mi idea era crear algo así. Entonces, cuando me enviaron el logo, dije, está increíble. Sin tocar. Está increíble, sin tocar, está fantástico. Y no, yo de primeras, claro, como yo ya lo tenía en mi cabeza, era como, o sea, yo lo veo, claro. No hay posibilidad de que sea un A, ¿no? En este caso. Pero bueno, luego ya nos da del juego, ¿no? Por ejemplo, ahora con la camiseta de Callum, le hemos metido ahí el logo C4LOOM, y hay gente de Callum ahí. Entonces, bueno, nosotros jugamos con eso también, ¿no? Y nada, tío, nosotros, pues eso, ese fue ese primer contacto en el French, que bueno, ahora mismo son las semifinales, pero la competición individual del French cuando tú fuiste, podemos decir que era una de las más importantes de Europa, con el Madrid Championship, que en este caso también podemos tocar ahora luego tu experiencia ahí, que fue como ya el final, ¿no?, de ese peak. Pero bueno, en este caso pues ibas a competir a esa pedazo de competición y yo dije, bueno, pues estamos creando un equipete chulo, va a ser una competición con bastante cobertura mediática y demás, venga para adelante, claro que sí, ¿no? Y bueno, lo hiciste súper bien, ¿no? Esa competición fue brutal. Sí, 16, creo que quedé. 16 segundos de 40. De 40 y con, ahí que tenías, 36, ¿no?, a lo mejor. Sí, fue el segundo año, 36. Sí, 36 y compitiendo con gente muy, muy top, la verdad, o sea, yo creo que, no me acuerdo ahora mismo de los nombres de ese año, pero habían nombres muy, muy tops. Pues estaba Víctor Hoffer. Estaba Víctor Hoffer, te iba a decir, digo, no sé si decirlo o no, pues no sé si estaba, pero yo creo. Estaba Luka Jukic. Estaba Luka también, sí, sí. Sí, sí, había gente muy, muy buena. Yo ahí, la verdad, me sorprendí. No te conocía como atleta y dije, hostia, vaya pedazo de actuación, ¿no? Sobre todo por ese feedback de decir, no, bueno, yo soy atleta máster, pero estoy compitiendo en élite también. Entonces, la verdad, me sorprendiste mucho, tío, y quería que me contaras un poco, pues, cuál ha sido tu resumen como atleta, o sea, sobre todo desde que empezaste, porque entiendo que si has llegado a esta edad en tu peak es porque empezaste tarde, y bueno, y también, pues, ese año 2023 como acabó, ¿no? Y esa lesión, pues, coméntame un poco el transcurso. Vale, resumiendo así rápido. Yo antes de conocer CrossFit ya había hecho mucho deporte. O sea, ya no era entra un box y qué es esto, ¿no? Sino que desde que tengo uso de razón, o sea, muy, muy pequeño, estoy vinculado al deporte, empecé en el mundo de la nieve, pues yo soy de Granada, mi padre era profesor de esquí, entonces, la guardería como la ludoteca de una escuela de esquí la llevaba mi tía. Entonces, mi padre iba a trabajar, me dejaba con mi tía, mi parque de bola era la nieve, entonces, desde que tengo dos años o algo así, estaba con los esquís puestos. Entonces, es verdad que tuve un desarrollo motor increíble, porque además el esquí es muy inestable, tiene las cuatro extremidades que van cada una por su lado. Entrenamiento en altura también. Entrenamiento en altura, trabajo de fuerza, resistencia, potencia, y me desarrollé súper guay. Luego, aparte, pues, fuera de la nieve, hacía otro deporte, hacía fútbol, tenis, me apuntaron a judo y demás. Entonces, bueno, toqué mucho esos palos, pero el esquí fue el que más me gustó o me enamoró. Y entonces, pues, empecé una carrera profesional desde los diez años que empecé en la Federación Andaluza hasta los 22, 23, en 2010, que lo dejé. Pasé por la Federación Andaluza, equipo nacional, corrí Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, he sido campeón de España muchas veces, desde la categoría de Benjamín, bueno, Benjamín, cada deporte tiene diferentes nombres, ¿no? Pero bueno, desde los diez años hasta que los dejé, hasta las superiores, hasta ser campeón de España absoluto en varias disciplinas y durante varios años. Y durante esa etapa ya tuve varias lesiones, porque al final el esquí vas a ochenta, cien, hasta ciento cuarenta kilómetros por hora, lo cual lo dices y es una burrada, pero como haya un mínimo fallo es como en la moto, o sea, eres tú contra el mundo. Y vale que hay vallas de seguridad, pero a veces no son suficientes. Y la rodilla en unos planos también peligrosos, ¿no? Las fijaciones las llevamos demasiado fuertes para que en un bache no salten, lo que un turista, por seguridad, quiere que se escape para que no sufra, tú no quieres que salte porque quiere mantenerte dentro de la competición. Entonces, claro, cuando te caes y eso sigue puesto y la rodilla gira, ha tomado por saco. Total. Entonces, pasé por varias lesiones graves, entre ellas una lesión de ligamento cruzado anterior con arrancamiento del lateral interno, o sea, fue bastante duro. Y, bueno, llegó un momento en el que puse en balance si quería continuar por ese deporte o con mi vida y ya no me compensaba y dije, bueno, pues dejo la en nivel competitivo, pero voy a seguir en el mundo de la nieve porque es lo que me gusta. Yo estaba estudiando INEF como podía porque es verdad que pasaba muchos años fuera de mi casa, entonces terminé mi estudio de INEF a la vez que ya estaba trabajando en el mundo de la nieve como entrenador, en los clubes, empecé en Granada y luego el tema de la nieve es que solo hay nieve en invierno. Cuando aquí se acaba la temporada empieza en Sudamérica, pues entonces yo me iba a Sudamérica y así estuve tres veranos intercambiando temporada aquí, temporada allí y tal. Hay muchos, tú te vas a Andorra a esquiar y hay muchísimos argentinos y demás por eso. Claro, porque hacen eso. También a veces lo juegan con el mundo del agua, rollo surf, kaisurf y demás, y entonces hacen temporada de verano deslizando en nieve, de invierno deslizando en nieve, de verano deslizando en agua. Pero yo quería nieve y nieve, nieve y nieve, así. Entonces, en el momento que acabo mi carrera deportiva y tal, sigo estudiando, pero a mí me flipaba el entrenamiento. O sea, a mí me gustaba y siempre era muy curioso. ¿Por qué se hacen dos series? ¿Y por qué no cinco? ¿Y por qué diez? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Esto qué es? ¿Las cargadas? ¿Eso para qué sirve? Entonces ya me gustaba. Cuando terminé, eso se lo preguntaba a mi preparador físico en el equipo nacional, pues luego empecé a prepararme yo. Iba al gimnasio y hacía cosas raras. Combinaba cosas y ya hacía una especie de crossfit sin saber qué era crossfit. En la facultad toqué un poco movimiento gimnástico. Había una asignatura de gimnasia deportiva y demás. Y entonces ya hacía más elak, caminaba pino, subía cuerda y cosas así. Entonces, mi amigo José fue a Estados Unidos un verano y volvió y dijo, tengo tu deporte. Lo que tú haces ya tiene nombre. Se llama crossfit y tal, no sé qué. Y me acuerdo, mi primer walk fue un Frank en Sierra Nevada, en el car de Sierra Nevada, 2.300 metros de alto. Lo hice con 30 kilos porque estábamos un poco empezando y tal. Y recuerdo que mi colega José, que se me parece mucho a mí en cuanto a habilidades y eso. El tío es súper coordinado y eso, lo pilla todo muy rápido. Ya sabía hacer butterfly en un verano, ya venía haciendo butterfly. Y me dice, pues mira, tienes que hacer esto y esto y tal, no sé qué. Y se pone hace eso y le digo, eso es trampa. ¿Cómo va a hacer las dominadas? Sí, no, no, en este deporte te dejan. Digo, ¿cómo que te dejan? Pues claro, sobre la marcha me monto en la barra y no conseguía hacerla. Entonces la hacía con keeping. Le digo, así van ahí, sí, sí, así. Y entonces recuerdo esa primera experiencia y me moló. Y dije, bueno, pero hay más cosas, ¿no? Aquí solo hay dos movimientos, tráster y dominadas. Sí, sí, aquí podemos caminar a pinos mientras haces peso muerto, y remas, corres, saltas, de todo. No hay reglas. No hay reglas. Total, descubro el crossfit, pasa una temporada más en la cual me jodo la otra rodilla en Chile. Estaba trabajando allí, me jodí la otra rodilla. Y tú seguiste con tu vida de invierno, invierno. Sí, sí, yo seguía, me preparaba y eso. Hacía sobre todo básicos de fuerza por un lifting. Y luego él decía, tengo tu deporte porque yo cuando hacía circuitos así un poco de alta intensidad, metía cosas raras. Metías cañitas. Sí, ya sabía hacer snatch y cargada y todo eso. Todos los deportistas de élite que vienen de una preparación así, ¿no? De un equipo nacional y demás. Sí. Se trabajan mucho en movimientos de halterofilia en partes, ¿no? Pues cargada o power clean. Sí, lo básico de fuerza lo hacíamos todos. A lo mejor peso muerto no, porque no nos interesaba tampoco tanta carga. Pero sí que hacíamos muchas cargadas y ya hacíamos arrancadas. Y entonces no me fue muy difícil. Y eso, pasó como una temporada más completa, me lesioné de la rodilla y yo ya tenía eso en la cabeza. Y dije, vale, pues la recuperación de esta rodilla, cuando vuelva a moverme, ya empiezo con la halterofilia en cuanto pueda. O sea, ¿puedo coger una barra? ¿Puedo ir hasta 90 grados? Y entonces ya le di como ese enfoque. Como el tren superior estaba bien, pues empecé a meter movimientos de flexiones de pino, con keeping, ritmas y alas, lo que podía hacer de tren superior y lo que la pierna me iba acompañando. Y entonces ya al siguiente verano sí que empecé a entrenar como crossfit en un gimnasio, ¿sabes? Pero ya sí estaba como muy enfocado a eso. Vamos, ya metía obligatoriamente una parte de halterofilia, cosa así. Me saqué el título de halterofilia. También en Madrid, que tenías que ir allí presencialmente. Me acuerdo que me compré las primeras zapatillas de halterofilia que tuve que ir a la Federación Española por ellas. No entraba en una página a comprártelas. Olvídate, yo fui a Madrid presencial y allí en un armadio gigante me las fui probando, vale, y este es mi número. Hostias. Y todavía las tengo, son unas relillas para mí, me encantan esas zapatillas. ¿Qué marca son? Adidas, Adipower, las que tienen la parte roja debajo. Vale, sí, esa me las compré yo posteriormente. Míticas, muy míticas y las tengo casi de vitrinas porque me encantan. Y bueno, pues ahí empezó, ahí empezó de verdad la historia. Hice toda mi recuperación de rodillas al año siguiente, que ya estaba establecido en Granada porque estuve trabajando de entrenador, entre la Federación Andaluza, entre la Federación Catalana. Cuando estuve en la Catalana me tuve que ir a vivir fuera. Estaba viviendo en el Valle de Arán, en Lleida. Y cuando ya me quedé en Granada a vivir, dije, vale, ya pude ir a un box. Es que lo otro era una locura. Estaban yendo para arriba o para abajo. Y entonces me apunté en un box en Granada. Y claro, yo entré siendo casi un RX de esa época. Claro, sí, sí, total. Hombre, es que antes los RX tenían 100 de Clean and Jerk y... Sí, entre 100 y 70, más o menos, a las dos semanas. Pero claro, muchas habilidades difíciles de gimnástico las tenía. Fue como una evolución. En cuanto entré, a los tres meses ya podía competir. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 28 años. 28. Pocos años después, ahí ya nos pusimos a tope, ¿no? Primero el dueño del box, Mariano, de Bulls Factory, se llama, el gimnasio. Tenía más o menos mi nivel y empezamos la programación, nos programábamos nosotros. Un grupito de competición, allí para alrededor, pum, 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 y nos fue súper bien. La verdad es que hicimos una piña, recuerdo esos años como magníficos, ¿no? Hombre, claro. Luego ya empezaron a salir programaciones o atletas que iban vendiendo su programación y ahí ya vi que una persona más metida en el mundo me podía ayudar. Porque yo al final estaba mezclando todos mis conocimientos y eso. Sí, programando un poquito a... Como se hacía antes. Hoy me apetece, tal. Cojo esto de alterfilia, esto de carrera y esto, y lo meto así todo y hago lo que sea, ¿no? Sí, sí, total. Ahora ya cambia mucho las cosas y están todos mucho más programados, pero al principio era un poco ensayo y hierro. Sí, sí, total. Y entonces desde ahí a los dos años me mudé a Canarias, fui a vivir con la que era mi pareja en aquel momento, dejé el mundo de la nieve, abrimos un negocio online de entrenamiento y nutrición y nos fuimos a Tenerife por, no sé, por cambiar de ambiente. Cuando llegué allí, hablé con Ismael Montalbán para que me recomendase algún atleta de la isla y eso, porque quería hacer una competición allí y era por pareja y yo no conocía a nadie. Y sabía que él llevaba muchos canarios. Me presentó a unos cuantos, entre ellos Brian Hernández, Alex Cancillo, Arturo Ojeda y entre esos, al final, Alex fue el que me acompañó a esa competición. Bueno, hicimos buenas amigas, tal, no sé qué, ya me fui moviendo un poco de isla, fui conociendo gente y salió la idea de hacer un equipo para los games. Para los games, sí llegábamos, pero por lo menos regionales, que era lo que se hacía antes, las semifinales de ahora. Sí, el anterior sistema de clases. Eran los regionals y fueron los últimos que se hicieron, además. Pues, nada, fue una época también súper bonita, moviéndote de isla, entrenando con otros atletas, súper buena calidad, ¡pum!, entramos. Hostia, yo no me lo creía, ¡buah!, qué flip, ¿no? Tenía 30 años, eso fue en el 2018, pues, 31. ¿18? Sí, 31. Pues, con 31 años me planteé allí, y dije, ¡guau!, esto está guapísimo, me he enamorado de esto, esto yo quiero un montón más. Pues, ahí empieza una época de, ya cambiaron eso, había unos eventos que se llamaban Los Sanctiones, como han cambiado millones de veces las cosas, pues, no hemos ido adaptando a lo que se ha podido. Y, claro, yo siempre he sido un atleta mayor, en comparación con los demás. O sea, aunque me decía que eres un viejoven o algo así, ¿no? No se te nota, te mantienes joven. Al final, tú hiciste una cosa igual, lo hiciste un poquito tarde, y si lo hubieras hecho antes, pues, hubieras tenido, a lo mejor, un poco más de recorrido en ese momento, ¿no? En ese momento, en concreto. Claro, en ese momento, que es la facilidad que tiene un atleta de élite, que ya tiene una estructura mental de dobles sesiones de entrenamiento diarias, una base de fuerza, de condición física, etc., hacer una transición a un deporte nuevo, que tenía muchísima variabilidad de ejercicios, pero que tú ya tenías una base muy grande, que es, en este caso, tenemos un ejemplo claro, ¿no?, que es Luis Cuellar, que es también una persona que viene también del mundo del esquí, que él siempre me lo ha dicho, me dice, Luis, yo no he dado una clase nunca. Yo entré directamente con doscientos de sentadilla de back y directamente empecé a hacer program, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no es porque es tocado por Jesucristo por una varita, que también, porque el tío es un animal a nivel genético, pero es porque tenía una base previa de entrenamiento, de esquema mental y de cómo saber entrenar y una base que eso te lo da el haber sido deportista de élite durante muchísimos años. Claro. O sea, es que el tema de la disciplina, la constancia, todo eso ya lo traíamos. Claro. Y si encima, físicamente, eres bueno. Y la plasticidad motriz también, toda esa educación de movimiento que ya vienes habiendo hecho desde que eres un crío, que es, al final, esa etapa de formación clave. Luego, cuando tienes que ponerte a hacer ese tipo de habilidades que no sabes, es mucho más fácil aprenderlas que otros que no sabes, ¿no? Entonces, pues claro, a ti te costó un poco más de tiempo dar el salto, ¿no? Porque estuviste, al final, dedicándote más años a lo que te gustaba, que era la nieve, y decir, bueno, pues ahora me voy a... Coño, esa etapa tuvo que ser flipante también, la de vivir fuera y estar en Chile y, bueno, pues Sudamérica, eso es brutal. Pues claro, imagínate si desde que a los 22, tal, desde que dejaste de competir en nieve, hubieras dicho... Me lo hubieran dicho, sí, hubiera sido otra época. Igual, a lo mejor te terminas quemando antes, o terminas cambiando... Totalmente. No se sabe. No se sabe. Seguramente el crossfit en ese momento también estaba en pañales. Si ya estaba casi en pañales, pues imagínate en esa época. Sí, yo me acuerdo de estar en Chile y estaba viendo a Froning cada verano ganando, ¿sabes? O sea, conocía el crossfit. Ah, miras esto, tal, no sé qué, súper guay. Vale, pues yo creo que ya el año que viene me pongo a tope con esto, ¿no? Y claro, pero hacían cosas que para mí era imposible. Yo veía los games, no veía su método de entrenamiento. Veía los games y veía tíos que se tiraban a una piscina, salían y hacían bar-mase-lab. Y digo, pero si es que eso no existe. ¿Dónde hago eso? No puede ser. La primera sensación de la gente que, bueno, pues que también una época de entrenamiento de fuerza, gimnasio, ¿no? Y empezar a entender un poco el movimiento y el entrenamiento de peso libre y demás. La primera sensación que tienes cuando ves a una persona hacer butterfly es, ¿qué está haciendo? Claro, claro. Es lo que te está diciendo. Está haciendo trampa, eso no vale. No está haciendo nada. En plan de, ah, claro, así sí, ¿no? Luego te pones, ahora la verdad, y dices, no, no, esto es una barbaridad, a ver quién hace una serie de 40 Chistuart and Broken y puede después hacer un Kligrainer con 120 y después seguir corriendo, ¿no? O sea, es una locura igual. Claro. Pero la primera imagen, ¿no? De cuando no conoces ese deporte es brutal, ¿no? Decir, ostias, o sea, qué deporte más guapo y no lo entiendo aún. Luego ya lo vas entendiendo, ¿no? Así que nada, tío, ese es un poco todo, ¿no? Después llego… De ahí, bueno, no sé dónde me he quedado. Bueno, época de Canarias… Claro, época de Canarias al final llega un poco ese año, ¿no? Que empiezas con Mike y con Teceno, que ya empiezas a decir, eh, quiero intentar prepararme… Hice un primer año de máster, de un intento de máster y dije, bueno, no, lo veo imposible para lo que yo me he estado dedicando y tal, específicamente porque me cambié de isla, después de tener isla al Lanzarote y fueron, bueno, una serie de cambios y me planteé de verdad entrenar, pero eso fue de febrero a mayo, esos cuatro meses que fueron ya los clasificatorios que pude entrenar con calidad y dije, bueno, pues si le doy un año entero, a lo mejor, quién sabe. Sí, me voy a dar una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de ir a lo que hay. Hablé con mi entrenador en aquella época, Pepe Pérez Mora de FSC y, o sea, le quiero con locura y ese era mi amigo para toda la vida, pero dije, es que creo que necesito un cambio. Ya he llevado cuatro o cinco años con él. Dije, creo que ya hace falta y él también lo vio bien, lo vio como lógico y, bueno, tanté unas cuantas, al final hablé con Mike, cuadramos bien, dije, pues venga, vamos a tope con esto. Y eso fue en septiembre, empecé el ciclo entero con él, desde septiembre con él, con Training Culture. Y, y bueno, no cuadro, no, bueno, no cuadro. No conseguí clasificar a los games, pero fue, me llevé una experiencia y un recorrido y una traya brutal. Eh, tanto que me permitió competir en élite, aunque estaba preparando máster, eh, justo cuando fueron las, los cuartos y las semis, yo los pasé en Zarau, estuve mes y medio, casi dos meses allí entrenando con, con ellos, con Mario, con Fabi, con, con Dani también. Con todo el equipo. El equipo entero, si me dejo alguno lo siento. Pablo, te faltas uno. Pablo, bueno, estaba Oillana en aquel entonces. Maribel también estaría por ahí. Maribel, Elena, más los chicos de allí, City, eh, todo. Todo en equipazo. Mucha gente, o sea, ambientazos de locos. Me recordó a mi inicio, a cuando yo estaba en aquel box, recién llegado, con setentas desnachs y hacíamos piña y tal, pero ahí, a doble sesión, a piñón, súper duro. Y, y bueno, mi fitness subió. Si solo el ambiente lo iba a hacer, más la entrega y demás, subió. El grupo de entrenamiento está demostradísimo que es la clave. Claro. Entonces, como, sí, mi objetivo eran las semifinales, pero tampoco te puedes, o no quería cerrarme solo a eso por lo que pudiera pasar y luego ir a alguna competición más. Entonces, llegar a los clasificatorios del Madrid Championship, llegar a los clasificatorios del French, del Taronja, algunos ahí, y entonces lo fuimos haciendo. Pues sabía que, bueno, entre todos hablamos, nos gustaba a ciertas personas esas competiciones, vale, pues nos organizamos y lo hicimos. Y yo dije, oye, Mike, ¿qué hago? Voy a élite, voy a máster, tal, no sé qué. Yo creo que en élite puedo entrar, no lo sé. Y si no, pues lo hago en élite y lo envío para máster, que es el mismo web. Vale, perfecto. Entonces lo hice, pum, y entré. Coño, pues bueno, no estamos tan mal, ¿no? Y entonces ahí ya nos conocimos. Menos Taronja, porque me acuerdo que… Taronja fui máster. Ahí fuiste máster. Ese fue el año de tu lesión, ¿no? Ahí… Sí. Yo me acuerdo que… Justo después de Taronja empezaron las problemas. Sí. Yo me acuerdo que posterior a French, nada, ¿no? O sea, nada reseñable. No, 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 nada. Perfecto. Yo hablando contigo me estuviste comentando la experiencia de putísima madre, lo que hemos estado hablando antes. De hecho, es que no me dolían nada. Es una de las cosas que… El año anterior sí que había tenido molestias, había tenido cosas… Un poco la edad, un poco… Mis lesiones de rodillas… Al final, yo he ido creando una serie de adaptaciones. Si tengo un trozo menos de menisco por aquí, una plastia puesta allí, caída y golpe de la nieve… Aparte, la tensión que han llevado esas rodillas desde que soy pequeño, con tomalacia rotuliana… Entonces, voy creando adaptaciones. Mi cuerpo es imperfecto, como el de todos, pero el mío más todavía. Porque viene con mucha tralla desde abajo. Y se usa mucho en CrossFit. Entonces, pues, no había día que no me saliera algo. Pero es que ahí estaba… Yo estaba asustado de volver del French y estar tan bien. Sí, pues además, me acuerdo, ese año fue un evento… O sea, fue… Fue durísimo. Fue durísimo. Y el último día RM. Seis kilómetros de carrera con 20 kilos… Durísimo. Un clean ladder, un snatch ladder, locura también. Un snatch ladder y a los cinco minutos, un clean ladder. El domingo, ya. Y decía… Sí, sí, era durísimo. No sé si llego. No, no, era durísimo. Yo me acuerdo de verlo, estaba Nordi también, me acuerdo… Un evento… O sea, brutal. Ese evento fue brutal. Y luego llegamos a Taroña, que fue el único evento… porque Madrid después lo hiciste en Elite. Fue el único evento que hiciste en Master 35. Ganaste ese evento. Y a partir de ahí, me acuerdo ya, semanas posterior… Sí. ¿Qué pasó? ¿Se te empezó a hinchar la muñeca? Pues… Tuve una caída. Tocaba hacer shuttle run en la calle porque eran más metros. Mis shuttle run son siete y medio normalmente, pues creo que lo hacíamos de 20. Entrenando. Entrenando, entrenando. Y entonces me puse el típico conito, setita este chiquitito. Estaba haciendo varios y en una de esas me descuidé, lo pisé… ¡pum! Manotazo al suelo. Se me puso la muñeca. Fui al hospital, me hice un TAM, me hice una radiografía… No aparecía nada roto, pero bueno, tenía líquido. Y ya está, le di un poquito de descanso, que se intentase ir un poco la inflamación. Pero claro, esto fue pues julio y tenía en septiembre el Madrid Championship. Le di dos semanas y aquello no mejoraba. Entonces, bueno, tengo algún contacto ahí que me coló para que me viese el médico del Granada. Le planteé la situación y le digo, yo sé que con descanso esto se va a curar, pero quiero seguir entrenando de cara a Madrid. Dice, pues lo único que podemos hacer es meter corticoides, que se vaya la inflamación y tienes que ser un poquito consciente de que si tú sigues entrenando. Porque ahí habrá una lesión, no sabemos exactamente qué porque no lo estamos viendo. Si hacemos lo de los corticoides, luego puede que se refleje, puede que no, puede que salga… No lo sabemos. Bueno, perfecto. Me lo pusieron, se fue la inflamación y fui progresivamente, no es que se fuese la inflamación y empecé a entrenar otra vez, pero fui progresivamente y llegué a Madrid bien. Tal cosa como sea, yo llegué a Madrid y Champions, bien. Es más, en el primer evento… hostia, me acuerdo, lo hiciste muy bien. Sí, el primer y segundo evento… Era el de GHD, puede ser. Sí, era el chipper. Salto… Sí, justo cajón alto… HD, pistol, presión de pino, calorías y vuelta entera. A ver, bastante bien dentro de mis posibilidades. Bien, contento. Evento 2, gimnásticos con barras, creo que eran chest-to-bar y snatch, cada vez más pesadas. Sí, eran 45 chest-to-bar para empezar algo así. Sí, sí. También, súper bien. Además, es un evento que a mí siempre que haya algo de gimnástico así se me va a dar bien. Luego las barras no eran súper pesadas, creo que habamos con 80… Barra corta, yo tengo brazos muy largos y me limita que era short bar, pero bueno, qué bien. Coño, me estaba como igual, mitad de tabla. Joder. Sí, sí, no, ni tan mal, ni tan mal. Había un nivel de locos. De hecho, sí, creo que estaba el 14 o el 13, algo así. Había mucho nivel en ese año. Total, que nada, nos vamos a la cama, al día siguiente me levanto, fresco. Súper bien, la muñeca, nada, rodilla, nada. Genial. Nos fuimos a un box a probar la comba esta, que era con el palito. Ese fue el año que Belly te metió la comba Adaptative esta. Sí, pues nada, ya la había probado y se me daba bien, relativamente bien, pero bueno, fuimos un poquito a probarla más y a hacer un poquito de activación porque luego por la tarde, o sea, por la mañana no teníamos evento, por la tarde teníamos solo este evento de salto y RM de clean and jet. Que me acuerdo que era un Nemo, ¿no? Donde tenías que meter, no sé si eran 60 o algo así saltos, o 50. Creo que eran menos, creo que no eran muchos, eh. 40 o 50. Poco. Sí, no eran muchos. Cosa de menos de 30 segundos, la cosa era enlazarlos bien. Si los enlazabas no te costaba nada. En el momento que empezaste tal, se te iba como la entrada. Pero luego te quedaban, o sea, ¿era un Nemo? ¿Tenías un minuto? Creo que uno sí, uno no. O sea, en un minuto levantaba una fila y luego tú tenías descanso. Pero era de un minuto, ¿no? Sí, creo que sí. Claro, que era, si fallabas estaba fuera. Sí. O sea, no tocabas la barra. Eso es, hubo gente que no tocó la barra. Me acuerdo de Elena, me acuerdo que hubo muchísima polémica porque Elena en chicas, Elena Carratala en chicas, que estaba no liderando el evento pero estaba ya en posiciones altas, claro, ese evento no tocó la barra y claro, se fue abajo del todo en el leaderboard. Claro. Pues claro, sí o sí, tenías que hacer el bai yin, que se le llama. O sea, tenías que cumplir con tus cuerdas para luego pasar a la barra. Sí, 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 claro. No podías tocar la barra si no... Pues nada, esa mañana, creo que estaba calentando. Voy subiendo kilos en la barra, 90 kilos. Y estoy saltando y de repente me hace la rodilla ¡pah! Un pinchazo tremendo. Saltando normal, dobles. Saltando dobles con la barra. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Tal, no sé qué. Me ponga a estirar, me ponga a movilizar bien. ¡Po, po! Que no puedo, que no puedo, o sea, que no puedo, que no podía ya estirar la rodilla. Me dio una sobrecarga ahí brutal. No entiendo qué pasa, tal. Cogí y me fui a la caja mágica a ver si con el staff médico o lo que sea me podían dar alguna solución. Hablé ahí también con el Doctor Fuego, famoso ahí. Sí, sí. Aunque sea fallarlo, pero por lo menos que vean que he salido y ya está. Si hay mucha gente que va a blanquear aquí también, porque no le salen los dobles. Da igual que haga cinco y falle el clink o que no llegue, lo que sea. El caso es salir. Salí, al decir, bueno, presoterapia, masaje, todo lo que pude. Al día siguiente por la mañana que no mejoraba. Y ya, me tuve que retirar. Y dije, bueno, pues no sé, es que no entiendo. Pero sin diagnóstico. Sin diagnóstico. Haciendo dobles normales. Haciendo los dobles. No se te dobló la rodilla, nada. Exacto. Te pegó un chasquido. Sí, no fue chasquido como, sino de crujido, de esto que dicen, se me ha roto un cruzado o algo así. No, no fue así. Fue realmente como la inserción del isquio con el gemelo, ahí un pinchazo tremendo. Detrás, además, por el hueco poplite o por ahí detrás. Estás tirando como a la zona del menisco. ¿Qué pasa? Que te has asustado un poco porque dices, es que yo tengo el menisco tocado. Pues a lo mejor algo se ha roto más. Bueno, pues luego vino una semana de pruebas diagnósticas, resonancia, salí un poco de dudas y al final fue una inflamación en la zona del menisco. Algo de líquido, pero sobre todo una contractura gigantesca. O sea, es como, yo a tiempo pasado veo que la vida me paró. Como diciendo, oye, por lo que sea, ya tienes que parar. ¿Vale? Total. Ya lo hemos intentado con la muñeca, no me han hecho caso, vamos a ver si con las rodillas, que parece que le hacen más caso. Le estabas poniendo un parche ahí en la muñeca, ¿no? Al final le estabas metiendo, yo me acuerdo que, bueno, ahí empieza un momento muy jodido para ti porque, o sea, yo me acuerdo de estar hablando contigo en el stand y, bueno, estar muy mal. Yo intentando darte todos los ánimos que pude, pero estabas realmente afectado. Porque yo me acuerdo que era una competición que querías ir, que habíamos estado preparando tiempo, que era como Madrid, Madrid, Madrid. O sea, me acuerdo que cada vez que hablaba contigo era, siempre tenías en la boca Madrid, ¿no? Que era como competición, me acuerdo yo ese año porque fue brutal, porque fue el año además también que para nosotros fue increíble porque fue un pelotazo brutal ahí el que dimos también y fue una competición también muy guapa. Entonces… Es que me flipaban los wads. Además es que los había probado y se me daban bien. Yo lo había hecho y sabía mis marcas y luego viendo decía, tío, si es que esta podía estar… Luego es verdad que en la competición puede pasar de todo, como está físicamente, lo que sea, pero es que me gustaban, se me daban bien. No había cosas con mucho peso, que es lo que más a mí me puede limitar, ¿sabes? Rampa con esquí, con anillas, thraster con remo, que es muy metabólico, que también me favorece un poco y dije, ¡buah! ¡Qué putada! Lo estaba viendo desde ahí desde la grada diciendo, me quiero morir. Pero bueno, pero es que todavía quedaban cosas. O sea, después de todo aquello y la rodilla, de repente un día una mano aparece hinchada como si me hubiese picado una araña o lo que sea y al poco tiempo la otra. Eso sí que me dejó a mí loquísimo. A mí, o sea, a mí me asustó mucho. O sea, ahí empieza… te vuelves, ¿no? como si dijéramos a casa… Sí, como a los dos meses… Tienes un diagnóstico de la rodilla que era… que se te había salido, ¿no? Puede ser… O sea, era como una inflamación de menisco y una súper contractura, porque después de seguir haciendo análisis y pruebas, no se ve nada. Realmente es como que no se ve nada grave, más allá de lo que yo ya tenía, que era una degeneración de cartílago gigante, que eso no viene de ahora, viene de toda mi época deportiva anterior. Y ya está, realmente ya está. El líquido y eso por sobrecarga, básicamente. Pero luego viene la época de las muñecas, que nadie tampoco entendía. Los traumatóboros no lo entendían. Me sacaba el líquido y volvía a llenarse. La muñeca jodida, ¿no? La mala… Empezó la derecha y luego la izquierda fue la que más se quedó. Esa ha estado hasta hace unos meses… Pero que no tenía una relación directa con nada, porque dices, sí, la de la caída, bueno… Sí, la de la… Claro, la otra no. La otra no tenía relación. La de la caída sí, que esa luego fue la que más se hinchó y la que más coñazo ha estado dando, pero es verdad que la otra también se quejó. Y ahí yo me asusté porque no era un tema ya traumatológico. Y entonces ya me derivaron al reumatólogo, por si era un tema de artritis o algo, no sé. Entonces vino también otra época de análisis de sangre, análisis de orina… Entre que te haces una prueba y te das los resultados, sigue pasando tiempo, en este no vemos nada, vuelve a hacerte otro… Y es como… Se iba alargando, yo tenía las manos que parecía el muñeco de Michelin y no me sabían decir qué. O sea, levantarme de la cama me costaba, yo no podía apoyar las manos en el suelo… Fue una época muy jodida. Entre manos y rodillas llegó un momento en el que yo no entrenaba. Si es que no puedo hacer nada. Y si iba y veía que no podía hacer nada me frustraba. Entonces fue la época más jodida de mi carrera deportiva sobre todo y luego como persona también porque… ¿Cómo lo llevaste mentalmente esa etapa? Pues de haber tenido ya lesiones anteriormente he aprendido que todo pasa por algo, aunque cueste al principio mucho verlo. Todo pasa por algo y después de eso siempre viene una parte mejor. Pero aquí realmente me estaba costando verla. ¿Sabes? Porque era una… No le guardaba relación a la otra. Siempre me ha gustado buscarle un poco el sentido científico, por así decirlo, ya que soy de ciencias del deporte y demás y me costaba mucho verlo. Mucho, mucho verlo. Bueno… Yo me acuerdo que en ese momento, estoy hablando bastante, o sea, me acuerdo de tardes hablando a lo mejor una hora enteras, de llamarme y también ahí empezaste a replantearte un poco cómo iba tu vida, ¿no? Porque decir, hostia, le he metido muchísima caña a mi cuerpo durante muchísimos años, desde prácticamente que tengo 2, 3, 4, 5 años hasta ahora que tengo 36 compitiendo a un nivel máximo, exigiéndolo a mi cuerpo muchísimo y ahora me tengo que enfrentar a una realidad que es mi cuerpo necesita un descanso, yo no puedo competir, ¿qué hago con mi vida? Exacto. Entonces yo me acuerdo de ese tipo de charla en la que tuvimos de decir, hostia, Luis, ¿qué opinión tienes tú sobre esto y en qué me puedes ayudar, no? Uno de los verdaderos conflictos vino en el momento en el que a Diego le quitaban el deporte, en este caso, o sea, su capacidad de moverse o de hacer cosas que hacía antes. Nivel de no poner ni entrenar. Y había como una dificultad de identidad de Diego sin deporte que es, ¿sabes? Diego sigue siendo persona, siendo adulto, es simpático, es alto y luego decir, vale, si te quitan esto, ¿qué haces? Porque la vida no es esto. La vida es también un trabajo, es familia, es pareja, es amigos, es muchas más cosas. Yo me acuerdo que ahí te estuve intentando aconsejar un poco que es lo que yo siempre, pues todos los atletas que tenemos confianza y que vienen encima a pedirme consejo o que pues se plantea una situación en la cual yo tengo que dar mi opinión. Yo es lo que te intentaba hacer ver, ¿no? O sea, Diego, aquí para nada se acaba tu vida, ¿no? Es decir, creo que eres una persona súper válida para lo que te quieras plantear. Puedes enfocarlo a empezar a tener una marca personal, ¿no? Es decir, con toda tu trayectoria como atleta lo puedes llevar a, de tu marca personal, que tienes también, pues en este caso una programación, enfocarlo a poder ofrecer talleres, poder ofrecer, pues, conferencias o poder hacer training camps o tener tu comunidad, ¿no? Como si dijéramos, sobre tu marca personal. Puede ser también un valor diferencial para una empresa, ¿no? También para trabajar en una empresa por todo lo que tú llevas detrás. O sea, yo eso es lo que te intentaba hacer ver. Es decir, no todo es ser atleta. El deporte de élite es efímero. Yo también he sido deportista de élite durante unos años y también vi claro que llegué hasta un punto de decir, he vivido de ello, ¿no? Dentro de lo que he podido. Pero ahora hay algo más allá, ¿no? Algo más, sí. Algo más. Y siempre voy a poder seguir haciendo deporte porque es lo que a mí me llena y es lo que a mí me gusta y voy a seguir siempre pudiendo competir en una escala más baja. Pero realmente lo que tiene que ir más allá es ese camino, ¿no? Que tú quieras, pues, a que tú te quieras enfocar. Recuerdo un montón esa conversación hablando contigo. Te lo agradezco y te lo agradecí infinito. Y otra perspectiva, ¿no? También tú habías pasado por ello. Totalmente. Habías sido deportista y llega un momento en el que ya no lo eres. Además, es que es como de la noche a la mañana. Como dices, ya no lo soy en el sentido de, ya no compito. Porque puedes seguir haciendo deporte, ¿no? Pero, y plantearte otro camino. En este caso, pues, abrís tu propio marca. Pues, yo empecé por ahí. De hecho, empecé a subir contenido. Justo, ¿verdad? A las redes. Empecé, dije, yo qué sé. Yo sé que sé un montón. Voy a compartirlo con la gente. ¿Cómo usar las calleras? ¿Cómo hacer maselar? ¿Cómo hacer el pino? Cuando vinieron los open y aunque medio los pude hacer tal, mi idea era ayudar a la gente a que lo hiciera mejor, ¿vale? Pues, mi estrategia la que yo haría sería esta, tal. Que nunca, ningún año lo había hecho, ¿vale? Pues, si me preguntas cómo hago este web, pues, yo lo haría de tal manera. Estos son los tips, tal, no sé qué. Empecé a subir ese contenido. Me gustó bastante. Y luego, además, se me iban abriendo frente. Claro. Ya me escribieron para hacer un seminario. Ya empecé con Alfa y Nutrition también a trabajar. Y ya se me iban abriendo otra serie de caminos. Simplemente, fíjate, solo por decir... Abrirte. Era abrirte. Voy a intentar, ¿no? Decir, compartir lo que yo tengo, ¿no? Que es, llevo muchísimos años haciendo algo, yo creo que puedo ayudar a gente. Sí, claro. Y simplemente, tú me lo decías, Luis, no he grabado una historia hablando nunca. Me acuerdo de eso. Y, además, yo me acuerdo también de compartirlo contigo. Decir, tío, yo monté la marca, porque me ha venido ahora, ¿no? He recordado un poquito esa conversación. Yo monté la marca en el peor momento de mi vida, ¿no? Que era en ese vacío existencial de, acabo de volver de vivir unos años fuera. He dejado de competir. Encima, pospandemia. Y ahora tengo una crisis existencial de, tengo 28 años. No sé qué hacer con mi vida, no sé por dónde tirar. Lo que quería hacer, ya lo he conseguido, que es llegar al más alto nivel de mi deporte, que es lo que habías hecho tú también. Al final, pues ir a competiciones como el French en élite. Y ahora tengo ese vacío, ¿qué hago, no? Claro. Entonces, pues, creo que eso fue un acierto por tu parte, porque, sobre todo porque, con la comunidad que ya tenías, porque eras una letra conocida, muchísima gente en Instagram, encima ya habéis estado viviendo en Canarias, no sé qué, tal. Habéis tenido un negocio online ya también, o sea, tenías un feedback bueno. Te empezaron a, bueno, pues a surgir oportunidades, ¿no? En ese sentido. Y ahora llegamos un poco, pues, a tu proyecto de vida actual, ¿no? Que es donde estás ahora mismo. Ahora llegamos ya a hoy. A hoy. El estado de tu lesión también y, bueno, tu momento de forma, no sé. Coméntame un poquito dónde estás ahora. Nos has comentado que estás currando con la empresa de Alfayo Nutrition, que es una nueva empresa de nutrición, ¿no? ¿Cuál es tu papel allí? Empezó en mayo. Bueno, yo conocí a Jess en diciembre y acabó con su anterior, o sea, ella trabajaba para una empresa. Finalmente salió de esa empresa y decidió montar una por su cuenta. Yo, como tenía experiencia en servicio online, me ha flipado siempre la informática. Entonces le ayudé mucho a la creación de, pues, servidores web, correos, creas carpetas, calendarios. O sea, un poco darle forma también a todo ello. Y empezó y arrancó y salió súper bien. No venía de la nada. Ella venía con una cartera de clientes grandes también. Entonces, pues, sobre la marcha tenía clientes. Eras como quitar un cartel y poner otro, por así decirlo. Pero bueno, hubo un buen boom, hubo una buena aceptación y empezaron a entrar clientes. Entonces, pues, ya tiró de mí, porque yo ya ofrecía servicios de nutrición. Entonces fue un poco adaptarme, porque mi volumen de clientes no era tan grande como el suyo. Entonces fue adaptar la manera de trabajo sin ningún problema, porque compartimos una filosofía. También muy experta en nutrición deportiva, la cual yo también hacía. Sí, unificar, estandarizar un poquito el servicio. Y luego, pues, yo voy, con toda mi experiencia voy aportando y vamos mejorando cosas. Somos cuatro nutricionistas ahora mismo. Y entonces cada uno aporta una cosa, se implementan. Ofrecemos también entrenamiento de manera totalmente gratuita. Es una rutina bastante sencilla, sobre todo para la parte de gimnasio. Para la parte de Krofi, está Focus Program también. Está Focus Program. O sea, es una sinergia muy buena. Claro, que desde unos meses, pues, ya también hablé con Mike y decidí dejar Training Culture, porque no me venía bien emocionalmente ni psicológicamente estar con esa programación, porque me veía muy, muy limitado. O sea, no la estaba haciendo desde que me lesioné. No podía hacerla. Yo creo que no tenía sentido. A lo mejor arrancaba, parecía que iba bien la cosa, pero seguía habiendo líquido. Entonces, ya tenía que parar y he tenido unos picos de forma en cuestión de en un mes volver a estar casi al 90% y decir, pum, otra vez para abajo. Otra vez me duele la rodilla, otra vez me duele la muñeca. O sea, no estamos viendo bien, pum, abajo, parar totalmente y otra vez empezar de cero. Así he tenido como tres o cuatro recaídas. Y eso mentalmente me ha destrozado. Totalmente. Entonces dije, no quiero, no puedo. Yo creo que tampoco tiene ningún sentido el diariamente, porque sabemos cómo son las programaciones de élite, diariamente tener que recibir feedbacks de resultados, comparaciones, no sé qué, cuando tú sabes que, joder, para nada estás en ese nivel. Cada día tener que adaptarte de las cinco piezas, tres. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido ninguno. Creo que es un acierto. Sí, sí, sí. Entonces no podía hacer casi ya ninguna de las progresiones y dije, si es que no me está sentando bien. Archive los grupos, no podía. Y dije, creo que sigue siendo una señal para crear tú algo tuyo, tu marca personal. Tienes Focus Program, estás haciendo entrenamiento casi siempre personalizado y ahora lo que quiero es crear un grupo grande, que ya se va creciendo. Se va creciendo, se va creciendo y me está gustando mucho. Tiene mucho tiempo ya. O sea, ya hay una base de gente y si no hay una base de gente activa por lo que fuera, porque a lo mejor lo has dejado un poquito de lado durante un tiempo, hay un nombre y hay un background también. Entonces, joder, creo que por esa parte también tú ahí tienes muchísimo margen de mejora también. Y me está gustando hacer la misma programación que hacen los demás. Pues yo me la adapto a mí en ciertas cosas. Hay cosas pues, mi progresión de muñeca sigue poco a poco. Entonces, pues me pongo los porcentajes más fáciles, me pongo menos volumen. De otras cosas que no he perdido ni nada de ritmo, pues me lo pongo más difícil. Así, me voy adaptando, pero hago la base. Hago la base que hacen todos los atletas de ahí. Y me está gustando mucho esa parte de dar feedback sobre lo que yo voy sintiendo y lo que voy haciendo para la gente que todavía tiene la oportunidad. Si yo entreno por la mañana, porque voy al día, los que entrenan por la tarde pues tienen un poco de referencia, van aportando y me está gustando mucho la dinámica esa también. Qué guay, tío. Actualmente, nutrición con Alfayo, tanto presencial como online, presencial en Elche. Y la parte de programación, que es 100% online, con Fogos Program. ¿Se encontraba ahí una estabilidad guay? Sí, sí. Me recuerda mi antigua empresa online, en la cual pues yo era dueño de mi horario, me organizaba la agenda un poco como quería y, por supuesto, me guardo mi rato de entrenamiento. Cuando no he podido entrenar, me llené la agenda de trabajo y no entrenaba. Estaba en el box, estaba en una clínica, también hacía mi parte online. Y así. Y la verdad es que no quería salir. Estaba agobiando. Yo creo que todo ese feedback ha hecho que ahora puedas organizarte de una manera en la cual seas sostenible, que creo que es la base para cuando empiezas a ser autónomo, empiezas a tener todo el curro que tú quieras, entre comillas, si sabes organizarte, o sea, si tienes demanda, ¿no? Y llega un momento que no te va a hacer más feliz hacer siete clases al día o siete entrenamientos personales al día que diez o que… Entonces, es mucho más sencillo el, bueno, pues decir, mira, yo sé que con mis tres entrenamientos o mis horas de entrenamiento online más mi hora de entreno y luego mis dos presenciales por la tarde si tengo, estoy fantástico. Con eso me permite vivir, estoy a gusto. Claro. Es escalable seguir creando una comunidad y que poco a poco pueda tener más gente. Entonces, pues creo que es un acierto, tío, por tu parte. Y me mola también, ¿no?, de haber llegado de esa parte de estar hablando por teléfono y estar jodido o incluso estar llorando en el stand, ¿no?, en Madrid, a llegar ahora y verte guay. Y encima también, pues si poco a poco te estás respetando un poco la muñeca y, bueno, entiendo también que te has puesto en manos de profesionales también, ¿no? Y al final han tocado… Han conseguido dar con lo que era. Me extrañaba mucho que no se viesen en otro tipo de pruebas diagnósticas, ¿no? Pero al final, pues, dieron con lo que era y a partir de ahí, que de nuevo hubo que parar. ¿Qué era, exactamente? Un ganglion. Dijeron que era un ganglion en la zona de los extensores de la muñeca. Se confundía con líquido, pero era básicamente eso. Acompañado de rehabilitación y de cargas progresivas, a día de hoy lo único que me sigue limitando es el snatch, porque es su máximo aflexión con rotación y es donde más me duele. No llega a ser dolor, es mucha tensión, pero es lo que me está limitando. Pero el resto de movimientos ya puedo hacerlo. Sin que luego venga acompañado de generación de líquido, porque anteriormente lo podía hacer, pero venía líquido detrás sin molestias. Pero ahora ya parece que está entrando en una buena progresión. Estoy también en manos de un redactador. Entonces está todo ahí controlado, parece como controlado. Ya vuelvo a coger ritmo y ya estoy mirando alguna competición. Esa era la última pregunta para cerrar el podcast. Quería preguntarte si te planteas la vuelta de la vida de atleta, de élite como tal, o ahora que has probado la vida un poquito más de ser dueño de tu tiempo, ser emprendedor, tener tu pareja, esa vida un poquito más disfrutona. Ahora te quedas en un escalón un poquito inferior de tener tus objetivos, pero un poco más for fun y con unos objetivos menos competitivos de los que podías tener. Exacto. Ha cambiado la perspectiva. O sea, no me planteo ahora decir voy a los games, aunque fuesen súper guapos. O no voy a pegarme doble sesión diariamente, aunque me duela todo el cuerpo y voy a buscar ir a élite en tal competición. Si me apunto, estoy bien, me salen bien los clasificatorios y voy for fun. Pero si no, me va a pasarlo bien. O sea, ahora ya ha cambiado un poco esa mentalidad. Por supuesto, me voy a seguir. Si voy a hacer una sesión, lo voy a dar todo durante mi sesión. Y si voy a hacer una sesión tal día y de repente me dicen oye, que hay un concierto en no sé dónde, diré, pues voy al concierto. Así. Pero si tengo tiempo y gana, entrenaré fuerte. Y si no tengo tanto tiempo, hay otro plan. O sea, como que he bajado el nivel de exigencia. Creo que, bajo mi punto de vista y también teniendo en cuenta un poco todo, conociéndote a ti como atleta, viendo cómo te conocía, cómo estás ahora, etc., creo que es un acierto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final te puedes llegar a la exigencia de un atleta como David, Usandizaga y ese tipo de... Sí, pues hay gente a lo mejor que nunca puede llegar a soltar eso. Pero que tú hayas sabido soltarlo, que yo también supe hacerlo, ¿no? Es decir, yo estuve durante cinco temporadas compitiendo a muerte en Remo. En Remo se compiten sábados y domingos durante cuatro meses sin parar, todos los fines de semana en verano. Y yo llego un momento ahora, por ejemplo, en CrossFit cuando empecé, ¿no? Yo empecé en CrossFit, lancé la marca. Al principio cuando la marca era muy pequeña, hostia, qué guapo. Yo venía también de una base muy buena, de ser deportista de élite, dobles sesiones. Claro, la mínima también, pues 100 de clean súper rápido, ¿no? O sea, una base buena, ¿no? También, luego de Remo reventada toda la clase, de puta madre. Hostia, me voy a preparar para competir, tal. Claro, pero llegó un momento que cuando la marca empezó a explotar dije, si es que yo lo que quiero es ir a las competiciones a vender ropa y a ver atletas con mi marca. A mí ya competir yo ya queda en un segundo plano. Porque, sí, ahora que me voy a poner a competir en escalado, después intermedio, después, bueno, si sigo entrenando a lo mejor alguna competir y puedo llegar a RX, no me llama. O sea, para que me regalen unas calles. Tío, yo me voy a hacer crecer mi comunidad, a facturar, a hacer crecer mi marca. Y todo eso yo ya lo suelto porque ya no me hace falta. Claro. Y está claro, pues, ahora, por ejemplo, estoy en un nivel de forma, bueno, pues, aceptable. ¿Por qué? Porque entreno tres o cuatro veces a la semana, cuando puedo. Ayer estuve entrenando con Fabi, que estuvimos ahí grabando en su casa, ahí en Alcira. Y, hostia, tío, me ha sorprendido, tal. ¿Por qué? Porque, bueno, me hago una serie de máselas, 75 de natch, tal. Claro. Pero ya entreno for fun. Claro. Tres días, cuatro a la semana. Si voy al box, tengo a mis colegas y están haciendo la programa o la program. Si llego al box y no hay nadie, yo me meto a la clase más a gusto que nadie y ya está. O sea, creo que es algo que, bueno, que seguro que estás mucho mejor a nivel mindset, a nivel mental y que creo que es un poco la tónica que vas a seguir los siguientes años y cada vez, si tus proyectos siguen escalando y tú vas creando esa comunidad, tú siempre vas a poder ser un referente a nivel dónde he llegado yo, dónde qué he conseguido y vas a poder ayudar a que otros lo hagan. Si imagínate que una persona de tu program, ahora te enfocas en eso, está trabajando contigo durante un tiempo y en algún momento puede llegar al French, hostia, pues eso sería algo para ti que lo tendrías que vivir o yo lo viviría casi como si fuera yo otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahora es una experiencia chula la que has vivido de ir con David y tal, pero bueno, al final no ha dejado de ser porque os contactó dos semanitas, le conocías y tal, pero imagínate una persona que casi has estado formando, que le llevas el entrenamiento, la nutrición, tal, y consigues llevarle a ese nivel. Claro, eso es brutal, ¿no? Eso es un pelotazo. A nivel profesional eso es como un orgasmo total, un orgasmo profesional, como el que dices. Es decir, no es que yo te haya llevado, es que te he acompañado y al final a mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho aportar y transmitir. Sí, pues ¿para qué me lo voy a quedar yo para mí solo? Yo creo que el título del podcast tiene que ser un poco de atleta élite a vividor emprendedor, ¿no? A vividor élite. Casi, ¿no? O sea, podría serlo así. Sí, me gusta, me gusta. Bueno, pues nada, digo, espero que hayas estado súper a gusto, tío. De lujo. Ha sido un placer. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Acordados de suscribiros y os dejamos por aquí un vídeo que si no lo habéis visto está guapísimo. Hasta luego. Chao.